¡Suscríbete al canal! Ese que empieza por ahí está cerca de Benasque, así que si alguien lo sabe, por favor, no saque de dudas porque se pasa fatal. Cuando tienes algo en la punta de la lengua y no llega, se pasa muy mal, ¿verdad? Así que a lo largo del día lo buscaremos. Muy bien, Carlos Díaz de Viajar por Aragón, estábamos anunciando al comienzo del programa que es un proyecto, ¿no? Que vamos a emprender juntos este espacio tan bonito que vamos a dedicar todas las semanas a poder ser los miércoles hasta ahora. Perfecto, me viene bien, sí. Me viene perfecto. Por los miércoles a las doce y media inauguramos espacio. Viajar por Aragón nos va a comentar todo lo que se puede hacer en todas las comarcas de Aragón porque hay muchísimo que ver, mucho que hacer, muchas cosas ricas que comer y muchas fotos que hacer. Así que tenemos para largo. Eso es, la verdad que de Aragón se puede hablar todo lo que quieras y más. Yo, en primer lugar, agradeceros el interés porque yo siempre he estado convencido del potencial turístico de esta tierra y para mí es un lujo el poder presentarlo en gestión a radio todos los miércoles. Intentaremos hacerlo de un modo más ameno, divertido, sin enfatizar tanto en datos, en fechas, en nombres, sino en lo que realmente puede interesar al que va de fin de semana a una comarca y quiere pasárselo bien y conocer, ¿no? Combinando las dos cosas, cultura y ocio y, bueno, en donde toca aventura o gastronomía. Bueno, desde luego, hay mucho por contar, pero lo haremos de una forma entretenida. Yo creo que lo mejor, hoy presentaremos a grandes rasgos lo que vamos a ir hablando en las semanas sucesivas, pero quizás iremos tocando una o dos comarcas por semana, dependiendo, ¿no? Porque es cierto que hay comarcas que se han volcado al 100% en el turismo y hay otras que no son tan turísticas, pero hasta la menos turística siempre tiene algo atractivo, algo que destacar. Entonces, de todo esto iremos hablando. Qué interesante. La verdad es que dar a conocer nuestra tierra y todo lo que tenemos aquí es muy necesario, porque aparte, pues esto, los estilos de vida también cambian. Ahora la gente ya no se coge el mes entero de vacaciones y se va con el coche hasta la bandera, a la otra punta del planeta. Ahora somos más descapadas, fin de semana, puentes. Hay que aprovechar todo el poquito a tiempo libre que podamos sacar y es que estamos hablando de destinos que están el más lejano, ahora hay pico, ¿no? Dos horas como mucho, ¿no? Eso es. Con calma. Es decir, son cosas que muchas de las actividades que nos vas a proponer se pueden hacer en el día, se pueden hacer en un fin de semana corto y, por supuesto, si tenemos un puente, pues mira, más relax todavía. Así que muy bien, si nos quieres hacer un dibujo general de lo que vamos a ir conociendo, las distintas comarcas que nos vas a comentar en ese mapa tan chulo que tienes ahí. Sí, este mapa lo hizo la diseñadora gráfica que trabaja para este proyecto de viajar por Aragón, que es Monami, es de Zaragoza también y siempre que podemos barremos para casa. Y la verdad que tiene un talento excepcional. Entonces, el mapa es un mapa iconográfico, una pena que no se pueda mostrar, aunque lo compartiremos luego en redes sociales. Subiremos la foto para que todo el mundo pueda verla, sí. Genial. Entonces, es un mapa iconográfico que nos muestra lo más interesante de todo Aragón, de todas las comarcas, con diferentes iconos. Por ejemplo, tenemos la estación de Canfrán, un icono muy bonito. Tenemos, por supuesto, el Pilar, Goya, incluso el Exe Homo, que al principio fue un quebradero de cabeza allá en Borja. Yo creo que han sabido darle una vuelta de tuerca súper interesante. Han demostrado una gran inteligencia y decir algo que podíamos ser el hazme reír, no lo estamos siendo. Hemos hecho caja y hemos hecho de Borja un destino turístico ya no solo conocido por el Moscatel, que era de sobras conocido, sino también, pues mira, por el Exe Homo. Y sé que es un lugar de peregrinación de gente de todo el planeta. Autobuses de gente de China, de Estados Unidos y de Inglaterra van a visitar el Exe Homo solo para hacerse la foto. Son tonterías, pero el turismo a veces vive de estas tonterías, entonces hay que saberle sacar partido. Pero vamos, yo lo he visto en camisetas, en botellas de vino. Hay ediciones de cosechas más exclusivas que han puesto el Exe Homo en la etiqueta, como dándole ese sello de exclusividad. Es una maravilla. Lo que han conseguido hacer con esto es una maravilla. Cecilia tiene que estar, que no se lo cree. Yo lo pasé fatal al principio y salió, yo creo que sacó su vena defensiva, normal, porque imagínate una señora humilde de un pueblecito chiquitín de provincias, de repente verse avasallada por todos los medios de comunicación, tiene que ser cuando menos intimidante. Pero ha sabido, ha sabido mostrar su faceta más inteligente y yo creo que lo han hecho muy bien. Tanto Cecilia como todo el pueblo le han sabido sacar un buen partido. La verdad es que fue anécdota, vamos, salimos de prensa internacional, todo, todo. Es que fue todo un show y me alegro de que les sirva para potenciar esa comarca, esa zona, ese pueblo, porque aunque esto pueda ser una cosa cómica que no tiene más trascendencia, el hecho de que atraiga tanta gente sirve para que conozcan el resto de maravillas que pueden encontrar en esa zona. Una vez ya en Borja, bueno, tienes mucho que ver cerca, cerca, lo más cerca igual Monasterio de Beruela, todo el entorno del Moncayo y Tarazona, un poquito más al este, al sureste, bueno, Belchite, y también podemos ir a fuente de todos, la casa natal de Goya, que yo me he dado cuenta a raíz de que he empezado a trabajar en viajar por Aragón. Ya conocíamos la trascendencia de Goya a nivel universal, pero me estoy dando cuenta de gente que nos viene del resto de Europa, quieren conocer más de Goya, quieren ver los grabados, quieren ver su casa natal y es algo que interesa muchísimo y me encanta, así como Ramón y Cajal en otras zonas de Aragón u otros, pero es muy interesante. Entonces, bueno, aquí tenemos la casa natal, a veces no le damos el valor que tiene, pero Goya es una figura reconocida a nivel mundial. Es más, ya conté, el primer día que estuviste aquí hablamos de la fatídica anécdota de cómo hice el ridículo con mis amigas de fuera, al llevarlas el día que cerraba justo, entonces, este ridículo espantoso se puede solucionar organizando el viaje a través de la web de Viajar por Aragón. Eso es, de momento tenemos tres paquetes y el cuarto ya está en progreso, que son bastante interesantes. Hay un primer paquete que es el paquete Aventura, ya hablamos un poquito la semana pasada, básicamente provincia de Huesca y Zaragoza, también se podría hacer algo en Teruel, por supuesto, pero este lo hemos enfocado así. Luego hay un paquete, segundo, que es los pueblos más bonitos de España incluidos en la zona de las comarcas turolenses. Ese paquete ya está en la web y es súper interesante porque en cuatro o cinco días vas a conocer siete u ocho de los pueblos más bonitos de España, a la altura de, hablamos, Valderrobres, Cantavieja, etc., el Barracín. Es una ruta muy interesante. Estamos haciendo una ruta que, si no está, debe estar a punto, es ruta cultural, empezando por el Románico del Pirineo y bajando hasta el Mudéjar de Teruel. Muy interesante y nos la han demandado desde Valencia y es por lo que nos hemos puesto a trabajar en ello encantados. Y luego la venderemos para la gente de aquí, por supuesto. Y luego, esta ruta que comentábamos, se pueden hacer montones de rutas. Por supuesto, los recursos son limitados, entonces vamos muy poco a poco. Pero una ruta en la provincia de Zaragoza, teniendo en cuenta lo cultural, se podría hacer sin ningún problema y sería muy interesante. La verdad es que facilita la vida muchísimo porque yo ya conté que ese día me quería hacer la gran anfitriona, llevando a mis amigas por la zona que creía conocer y la verdad es que vaya corte. Entonces, yo podría la próxima vez, para no hacer el ridículo, contactar a través de tu web para que nos facilitaréis las entradas. Porque ahora, Belchite, hay que comprar entrada previa, hay que ir a unos horarios estándar, no vale ir en cualquier momento. Eso es. La casa de Goya lo mismo, tiene su horario, su entrada, tal. Por cierto, en el bar de al lado, unos bocatas estupendos. Enormes, sobre todo enormes. Casi no nos los podemos acabar. Me lo pongo. Sí, sí. Entonces, todo eso, vosotros nos podríais organizar, aunque no sea un paquete ya estandarizado que tenéis vosotros, pero podríais gestionarnos todo esto. Así es, totalmente. Existen esos paquetes, pero me está sucediendo más lo que me comentas. Basándose en esa temática, hay gente que nos está diciendo, mira, este paquete me encanta, pero quítame de esto y ponme más de esto otro. Entonces, no hay ningún problema. Yo vivo de viajar por Aragón y la primera prioridad es que el cliente se vaya contento. A mí me interesa, llámalo egoísmo o llámalo inversión de futuro, pero me interesa que el cliente esté satisfecho con lo que le hemos dado para que ese cliente o vuelva o atraiga más gente. Y aparte, porque el negocio aparte nos gusta hacer las cosas bien. Quiero decir, la mayor satisfacción es disfrutar con el cliente de una ruta, a ver que lo está disfrutando, más que lo económico, que pasa a un segundo plano. Y lo digo totalmente en serio. Hacemos esto por disfrutarlo. Y disfrutarlo, si ves al cliente insatisfecho, no lo disfrutas. Entonces, hay un formulario que tienes unas prioridades, que puedes marcar esto u esto u otro, y más o menos nos configura el paquete que estarías buscando. Y luego ya nos ponemos en contacto con el cliente y en un par de días o tres le decimos esta propuesta. Es interesante, ¿no? Se puede modificar. Y así lo estamos haciendo. Ya te digo que funciona más esto, bajo demanda, por decirlo de alguna forma, que lo que está estandarizado. Lo estándar está ahí y sirve de referencia, pero nos está llegando más de lo otro. Es decir, mira, basándome en este paquete, vamos a añadir esto, vamos a quitar esto, y el hotel en vez de ser así, quiero esto u otro, bueno, pues ya no hay ningún problema en absoluto. Todo eso a medida, a gusto del consumidor. Eso es. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es el lugar más demandado hasta ahora? ¿Has hecho algún tipo de estadística o has podido comprobar que hay lugares que traen más turismo que otros? Llevo muy poquito, desde marzo. Entonces, a nivel personal, no te sabría decir, porque son reservas puntuales, se van produciendo, y básicamente en turismo de aventura. Quizás porque la web, sin quererlo, lo hemos enfocado mucho al turismo de aventura, que es una de nuestras referencias. Puedes reservar todo tipo de turismo de aventura, ya sea rafting, ya sea escalada, etc. Igual ha sido culpa nuestra enfocarlo mucho hacia esta área, pero hay que dar a conocer que también incluimos turismo cultural, gastronómico, etc. Entonces, lo más demandado de momento, yo creo que está siendo Pirineo. Normal, por otra parte, es lo más conocido de Aragón, pero yo insisto mucho en explotar otras comarcas que tienen muchísimo potencial, que son en Zaragoza y Teruel, y las hay, y preciosas. Y el concepto que tenemos a veces de Zaragoza es un desierto. Bueno, en Zaragoza, es verdad que tiene mucha parte desértica, pero a nivel de municipios tiene cosas muy interesantes, y luego, a nivel medioambiental, tiene territorios. La Sierra de Santo Domingo está en las cinco villas, es preciosa. Bueno, en las cinco villas, si nos fijamos en el mapa, llega casi hasta el Pirineo. Es decir, en Zaragoza hay cosas muy bonitas, y luego, por supuesto, la parte del Moncayo, la Sierra de Alcubierre. No todo es desértico, pero es verdad que a nivel general, el que cruza Zaragoza, que va de Barcelona a Madrid, pasa por la autovía, solo ve campos de cereal y desierto. Pero hay mucho más, y siempre intentamos defender eso. Y Teruel, la gran desconocida. Teruel es precioso. Sí, Teruel es precioso. Ahí sí que no hay discusión alguna. El tema es que la gente lo sepa, porque el que va, repite. Pero desde Zaragoza muchas veces nos cuesta mucho ir a los municipios turuenses. También en Zaragoza se lleva mucho, el que puede, claro, el tener una segunda vivienda. Y normalmente la segunda vivienda, el Maño, la tiene o en el Pirineo, o en Salou, o en Benicarlo. Playa Montaña, pero sí, es difícil tener una segunda vivienda en Teruel, salvo que sean de tus abuelos, esa casa. Eso es. Entonces, ahora que se empieza a llevar más el turismo rural, el ir alternando un fin de semana aquí, otro allá, parece que sí, que empezamos a conocer otros lugares fuera del Pirineo, y Teruel es la gran escondida, y la verdad que es un descubrimiento para aquellos que lo empiezan a conocer ahora, porque es precioso. Y tanto. Además, los que sí que hemos podido disfrutar en alguna ocasión de una escapada a Teruel, conocemos Teruel, capital, y Albarracín, que son los dos grandes destinos, dos ciudades maravillosas. Bueno, Albarracín es que es tan bonito, tan bonito, y Teruel es muy bonito también, pero hay tanto más que conocer. Eso es. Coméntanos algo más de Teruel. Sí, mira, yo recomiendo siempre, porque Teruel y Albarracín son los municipios que estarían al suroeste, y son los dos preciosos y muy accesibles. La autovía nos lleva hasta allí. Las comarcas del este de Teruel son más inaccesibles, peores carreteras, aún así se van mejorando poco a poco, pero bueno, las comarcas del este de Teruel, empezando por Matarraña, Maestrazgo, y Gudarjabalambre, son preciosas. Y ahí hay un tipo de turismo que empieza a estar muy de moda en Europa, que mueve muchísimo dinero, que es el turismo slow, que nos gusta usar anglicismos para todo, que significa, pues esto, turismo despacito, tranquilo, relajado. Sí, de reconectar un poco con la naturaleza, con la esencia del ser humano, ir a plantar cebollinos a algún sitio, eso le encantaría a mi madre. Eso es. Un fin de semana plantando cebollinos, yo creo que no puede haber un plan mejor. Pues ese tema, ¿no? O incluso el alemán que viene a una casa rural de estas comarcas, y lo único que quiere es salir fuera del porche, en la mecedora, coger un libro, leer, y relajarse, pero relajarse de verdad, no ir a un spa rápido y corriendo, que también está muy bien, pero este turismo, turismo slow, quizás las comarcas del este de Teruel son de las mejores de todo el país para practicarlo. Luego es un turismo de calidad, se paga mucho por eso. Hay gente que viene de Europa, de ciudades saturadas, buscando esto, y no es fácil de encontrar. Aquí lo tenemos cerca, y Aragón está muy despoblado, pero todo el litoral español está saturado de viviendas, de pueblos muy urbanizados, y es más difícil encontrar este tipo de lugares. En Teruel no. Por desgracia, por suerte o por desgracia, Teruel está muy despoblado. Y lo que sería algo negativo desde el punto de vista económico, es muy positivo para el turismo, porque ese tipo de turismo cada vez se va a demandar más. Gente estresada en sus trabajos que quieren desconectar de verdad. La verdad es que yo creo que has dado la clave. Es una forma muy positiva y valiosa de darle la vuelta a un problema, y transformarlo en un atractivo turístico, porque es cierto que es un drama lo despoblado que está a nivel de crecimiento, de desarrollo, de industria, de comercio, pero el turismo podría llegar a estar en... a explotar en Teruel, porque es una gozada ir allí, y es verdad que cada vez quedan menos rincones tranquilos que explorar, porque todo está pues muy masificado. Y allí... Mira... Te puedes encontrar solo en el bosque, feliz... Es una pasada. Sí, sí. Y no es el buscar una vista concreta y decir, qué relajante es mirar para allí. No. Miras 180 grados, todo enfrente tuyo, y es todo bosque, relax, entonces el que busca eso, allí lo encuentra. Encontré una casa en Mirambel, la mencionaremos otro día, hoy de momento daré algunas pistas, ¿no? Es una casa templaria, y es una casa rural que tiene el mismo coste por habitación todo el año, y esta casa rural tenía todas las habitaciones sin televisión, todas las habitaciones con su hogar de leña, y entrabas ahí y te sentías en el medievo, en el medievo pero confortable, y decían que recibían este tipo de turista. Lamentablemente, todavía muy poco turista de España, porque dicen que aún no se ha impuesto tanto, pero de Europa les venían, todos los días tenían la casa llena, funciona mucho, en temporada alta, claro, pero funciona mucho, es decir, y no era económica, pero la gente paga bastante por encontrarse eso, encontrar un sitio de piedra, pizarra, madera, y estar relajado, y eso es una gozada. Y no prefabricado. Claro. Que estas casas estiro pirenaico, pero que se ve que están todas sacadas del mismo molde, es un poco trampano. Esto era una casa reconstruida, pero auténtica, tú ves el arco de entrada, el pórtico, todo, era una casa medieval preciosa, como todo el pueblo de Mirambel, que es una de esas grandes joyas que hay en Teruel, que antes me preguntabas, que yo recomiendo, es más accesible desde la comunidad valenciana, por eso va mucho más gente de Valencia que desde Aragón, pero merece la pena tragarse un ratito de malas carreteras para llegar a Mirambel porque es un pueblo precioso. Pues espero que le dediques todo un programa porque me está llamando muchísimo, muchísimo la atención. En esta casa se puede alquilar una habitación suelta, hay que alquilar la casa entera. Las dos modalidades, puedes ir con tu pareja a alquilar una habitación suelta sin ningún problema. Ya digo que quizás es un poco especial en el sentido del turismo que se tiene, entonces ellos me comentaban hombre, aquí la gente que viene es todo del mismo perfil, o sea, yo no voy a ir con unos cuatro amigos a ese tipo, no, es un tipo de turismo más de pareja, de estar relajado, bueno, y disfrutar de la calma, pero se puede. Muy bien, ¿sirven comidas allí? ¿O cerca? En el mismo municipio, bueno, hay el desayuno y en el mismo municipio tienes un restaurante por lo menos. Es que me estaba imaginando en esa casa del medievo con ese fuego del hogar y esas comidas de corte medieval, esas aves asadas o cualquier cosa y me quiero ir allí, adiós, os dejo aquí. Estoy visitando muchísimos lugares, hoteles, casas rurales y te diré, son cuatrocientas las que llevo visitadas o más en todo Aragón y esta es de esas cuatro o cinco que más me ha impresionado porque era algo realmente distinto, la recomiendo mucho, pero hay más, muchas más. Pues espero que nos las vayas presentando todas porque vamos, Teruel es una joyita, tendríamos que ir más, yo la verdad es que tiro más para el Pirineo más que nada porque tengo casa allí y me es muy cómodo, pero lo que has dicho es clave, la de veces que hemos ido a un monte de excursión y en fila india todos porque eso era, había que pedir número para llegar a Univón o cualquier cosa, entonces en fila. Eso es, en el Sobrarbe, en el Parque Nacional de Ordesa me lo contaba un señor de una casa rural. En Escordesa parece una rave en agosto, eso se pone como la Gran Vía. Claro, es lo que decía que todo el mundo que llegaba de España, de Europa, querían ir a la cola de caballo y la senda de los cazadores y él les insistía mucho pero no vais a ver más que gente. Eso es precioso, pero hay muchos cañones que la gente no va y son igual de preciosos. Pero aún insistiendo el turista quiere eso, ¿por qué? Porque le han hablado de eso. Entonces, bueno, yo creo que una forma es prolongar un poquitín dos días más las vacaciones, eso sí, hay que verlo porque si no has estado nunca es un poco marcar aquí he estado, lo he visto, me he hecho la foto, pero es verdad que para conocer lo auténtico del Pirineo yo no recomiendo ir a lo más aglomerado, hay que ir a sitios más tranquilos. ¿Como cuál? ¿Te viene ahora a la cabeza alguno? Sí, a mí hay dos valles que me gustan mucho. Bueno, te voy a mencionar un tercero, a ver, el primero está bastante saturado también pero no mucho de plazas hoteleras, el Valle de Pineta, la Val de Chistau que está el pueblo de Plan y los chicos de Plan que ya hablaremos también un día de esto porque la gente joven ya no conoce la historia de los chicos de Plan pero bueno. Yo sí, que me la ha contado mi abuela. Esa historia hay que contarla un día, nos la reservamos que haremos una especial cuando hablemos de Ensobrarbe la hablaremos que es muy interesante. Es muy interesante. Y luego un valle muy auténtico es el Valle de Lierp que este está en la zona de la Riva Gorza, un poquito más bajo que Campo y Benasque pero es un valle muy poco explotado y con mucho atractivo medioambiental. Es muy bonito, es auténtico. Luego los valles que tienen pistas de esquí lo que sucede es esto, siguen siendo muy bonitos pero las pistas de esquí conllevan mucho apartamento, mucho hotel, mucho restaurante y entonces a veces pierden esa esencia auténtica. Yo que voy a decir, justo esta mañana le comentaba a un amigo que escucha el programa, digo, va a venir Carlos de Viajar por Aragón, me encanta esta sección, es muy bonito. Digo, pero es que tengo el corazón partido con el Pirineo porque hay zonas que son absolutamente maravillosas y me parece fenomenal fomentar el deporte, el esquí, conectar con la montaña también en invierno, todo eso es maravilloso y si eso hace que la gente suba y disfrute del monte, pues muy bien, pero ¿qué pasa en verano cuando no hay nieve y se quedan esos esqueletos mastodónticos? O sea, vas a verla, vas a caminar, por ejemplo, cuando la excursión típica, ¿no?, de ir a los Ibones de Nayet, que es tan bonito, la primera hora y media es pista, bueno, era pista, ahora es asfalto, era pista, y llegabas a la falda a almorzar para luego emprender la subida y ahora eso es una cafetería y un parking y un supermercadito que está muerto en verano, porque claro, no va nadie ahí, eso es un desierto de hierros que es triste. Hay que ser mucho más respetuoso, yo creo, a la hora de los grandes proyectos. Ahora hay un grupo reivindicando, os lo traigo la próxima semana, porque están reivindicando el que no se construya un bar con terraza en uno de estos Ibones, mencionaremos cuál la semana que viene, me lo traeré. Es cierto, es cierto, he firmado, o lo he compartido, es que ya no sé lo que firmo y lo que comparto, pero es verdad que estoy al tanto de la polémica de que querían abrir un bar con terraza en un Ibón, es que yo de verdad, eso es, y mira que yo vivo del turismo, y yo quiero que haya turismo, pero tiene que ser sostenible, no podemos llegar hasta el lugar más recóndito de los Pirineos y poner ahí, no hay un resort, porque si encima es algo un poco discreto, esto que te digo los Ibones de Nayet, pues me parece muy bien que la gente esquíe al lado de los Ibones de Nayet, igual que yo subo andando y disfruto de las vistas, pues si otra persona quiere subir a esquiar, pues bien, el monte es de todos y todos debemos disfrutarlo, pero es que con esas megaconstrucciones, al final lo único que consigues es que en verano las fotos salgan horrorosas, porque es imposible fotografiar una montaña sin que esté llena de cables, llena de asfalto, es, bueno, a mí me parece muy triste, perdonar esta vena ecologista que me está saliendo, pero no lo puedo evitar. No, pero está bien, si es lo que da de comer al turismo, es el paisaje, entonces, lo que hablaba antes, no me gusta nunca enfocar así, pero como hay gente que solo enfoca la temática desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico nos beneficia que el Pirineo siga siendo el Pirineo. Que siga siendo bonito, porque en el momento en el que de tanto construir sea feo, la gente dejará de ir. Sí, y ya te digo que para mí es la última de las preocupaciones, la económica, me preocupa realmente esto, es decir, lo bonito que era esto, lo natural que era y en lo que se está convirtiendo, y bueno, tampoco vamos a generalizar porque sigue siendo precioso, pero es verdad que hay que intentar poner freno a esos macroproyectos a veces. Yo sinceramente creo que aunque costase más tiempo y más dinero, es una inversión al fin y al cabo, sí se podría, sí sería compatible el desarrollo económico y la potenciación de una serie de deportes con la economía sostenible, es decir, se trata de no hacer ese mega mastodonte de hierros ahí justo, hazlo, pues yo que sé, que la gente tenga que caminar media hora, pues no sé, si vas a estar esquiando, que es un deporte, tampoco pasa nada porque camines 20 minutos o se pongan unos autobuses, ¿no? Y entonces que la megaconstrucción está más a pie de carretera y la gente que quiera tomarse el café después de esquiar que se coja un pequeño autobús, cualquier cosa, pero es que te lo ponen en la falda de la montaña. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí en mitad, es que no sé, no puedo con eso. Bueno, pues mencionaremos este la semana que viene por si a alguien le interesa firmar y oponerse un poquito, que se sigue pudiendo visitar, por supuesto, pero la idea es visitarlo viendo un entorno natural y no viendo un bloque de hormigón donde te puedes tomar una Coca-Cola que lo puedes hacer igualmente sin ese bloque de hormigón. Luego recoges la basura y ya está. Sí, que la basura no vuelve sola. Eso es otra cosa que hay que potenciar. Además, es que me viene a la cabeza, yo estoy hoy centrándome en la zona que conozco por mi infancia, que la he pasado allí, pero toda la zona del Libón de Piedrafita y demás, hay un trenecito súper entrañable que se coge en Sayén. ¿Ves? Pues esas son fórmulas que potencian el turismo porque, ojo, hay una cola para coger el tren. Ya podéis madrugar o si no, echarle paciencia y coger unos bocatas y esperar a que venga el segundo tren porque se llena hasta la bandera todos los días del verano y de la primavera. Pero te lleva por toda la zona, ves todas las vacas, luego por el Libón de Piedrafita y para allí para que te puedas bajar y acercar al Libón y allí no hay asfalto porque es que va por pista. El tren va por pista. Es un tren todoterreno que no sé cómo no se les ha desmontado todavía. Eso sí que es slow. Madre mía. Sí, el único pero que le vi que es muy bacheado, ¿verdad? Sí, sí, botas mucho y te comes mucho polvo, aviso, llevar un pañuelico o algo. Sí, pero es una forma muy buena para la gente con poca movilidad o gente ya muy mayor. Y niños que se cansan, es que eso andando es un tema. Pues eso, es que tienen el mismo derecho de poder subir a ver un Libón que puedan hacerlo sin dejar allí residuo, ¿no? Y supongo que aún así el ecologista radical se enfrentará a esto. Pero yo esto no lo veo mal, es un tren que está funcionando muy bien, sí. Sí, bueno, me ha venido a la cabeza, seguro que hay recursos que son más creativos o más tal, pero esto lleva ahí media vida y sigue siendo un éxito, la verdad es que es visita obligada. El Libón de Piedra Fita es de Sayén y luego parar allí a comer migas, eso es una excursión obligada de toda mi vida. Así que cuando toque esa zona lo comentaremos más en profundidad. Ah, por supuesto, es uno de los atractivos del Valle de Tena, creo que se coge en Trama Castilla de Tena, me parece. ¿Se coge en Trama Castilla? Sí. Vale, pues entonces sí, me he equivocado. No, 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 pero el recorrido lo has dicho perfecto y luego atraviesa el Bosque del Betato, que es un bosque precioso de hoja caduca que coge unos colores en otoño muy bonitos, de hallas, un alledo, ¿no? Entonces es una ruta, sí, cuando hablemos del Valle de Tena y del Alto Gallego lo mencionaremos seguro porque es muy atractivo. Soy muy fan, es que es mi valle. Muy bien. Muy bien, pues nada, la verdad es que me gusta mucho el formato que le estamos dando a esto, yo creo que va a salir una cosa muy bonita, Carlos. Genial, y ya empezaremos a enfatizar más en comarca por comarca, hasta hoy ha sido muy genérico todo y viene muy bien porque siempre hay que conocer de arriba abajo todo lo que tenemos, pero bueno, yo creo que la semana que viene ya cogeremos una comarca del Pirineo y otra turolense por ir alternando, también meteremos de Zaragoza de vez en cuando todo, vamos a cubrir todo, pero empezaremos así, con un par de comarcas y lo más interesante de cada una. Por supuesto, de que escuche este programa puede compartir con nosotros sus inquietudes, sus dudas, puede proponernos retos, puede hacernos preguntas, estamos abiertos a todo tipo de feedback con la audiencia, ¿verdad, Carlos? Eso es, o que nos den sugerencias o incluso críticas las aceptamos siempre que sea con educación, pero te has dejado este pueblo, no has sabido cuál empieza por E, en la riba goza, todo esto, aceptamos barco, no hay ningún problema. ¿Sirvia lo sabe ya? Me lo ha mandado por WhatsApp, es que estoy muy concentrada y no te he leído, Silvia, perdona, Eriste, Eriste, por fin hemos salido de dudas, muy bien Silvia, muchísimas gracias. Alguien lo mencionó, creo que uno de los dos participantes en... Sí, lo dijo, sí, lo dijo, creo que lo dijo Carla, es verdad, me suena, no sé si existe un pueblo que se llama así, pues sí, Eriste, pueblo que empieza por E, al lado de Benasque, misterio resuelto, ya cerramos el concurso de Twitter, que no, que no, nadie lo sabía, así que... Muchas gracias Silvia. ¿Cómo podemos localizarte en las redes sociales? Lo vamos a volver a anunciar, aunque luego ya pues toda nuestra audiencia lo sabrá y ya se irán a piñón fijo, pero ahora vamos a recordarlo por si acaso. Bien, lo principal en el portal www.viajarporaragón.com y luego en las redes sociales estamos en todas las que tienen movimiento, en Facebook, Twitter, Instagram, incluso LinkedIn, YouTube, y aquí siempre somos Viajar por Aragón, donde es con arroba, arroba, viajar por Aragón, donde no, pero bueno, si buscáis Viajar por Aragón siempre aparecemos allí los primeros, así que... Además es que es un nombre sencillo, conciso, al grano, qué bien, ¿no? Qué cómodo. Sí, como yo, que es muy sencillo. Es que así no hay que andarse con florituras ni con cosas que luego son difíciles de recordar. Viajar por Aragón está muy claro lo que es y allí podréis encontrar toda la información que Carlos nos va a ir comentando, la podrá subir, la podréis ver en las redes sociales además de escuchar en el programa y luego escuchar el podcast y sobre todo eso, participar, darnos sugerencias, ideas, todo tipo de preguntas. Si en vuestro pueblo se come muy bien queremos saberlo. Eso es, muy bien. Y si nos hemos dejado alguna zona también queremos saberlo. Por supuesto, sí, que hay que tocar todo y está muy bien. Yo acepto encantado las críticas e incluso te ayudan a mejorar. Entonces, cualquier cosa que nos la hagan llegar. Además que sí, esto es lo que tiene. Vamos a hacerlo divertido, vamos a hacerlo ameno. Yo me he equivocado, no era Sayen, era Tramacastilla, si no sé de sobra, pero he columpiado los nombres de los pueblos como están cerca. Pero has dicho el recorrido perfectamente. Es que lo he hecho un par de veces, el recorrido en trenecito y tengo ganas de que mi hija sea un poco más mayor para poderlo hacer con ella que seguro que le divierte. Pero ahora me parece un poco pequeña. Vamos a recomendarlo para niños a partir de 3-4 años. Menos es quizá poco porque es que más que nada por los baches y que de verdad que te comes polvo. Como no haya llovido en unos días, toda la pista, todo el polvo va hacia la cara. Así es. A ver si llueve más en el Pirineo. Bueno, a ver si llueve más en Aragón, Carlos. Sí, ha caído unas lluvias interesantes este fin de semana, incluso demasiado duras, pero sí, hace falta que sea más constante. Sí, sí. Nada de no llover en tres meses y luego caer granizo y cargárselo todo. No, no, una cosa más moderada. Vamos a instaurar también una sección de danza de la lluvia, por favor, que es muy necesario, ¿verdad? Que luego nos encontramos ahí unos secarrales. Empieza a ser un problema grave, ¿no? Incluso ahí en la Peña Oroel la Cara Norte leía unos carteles de, bueno, los abetos que existían ahí, que eran autóctonos, que cada vez están más secos, cada vez se van muriendo más. Una pena. Pero bueno, contra eso poquito podemos hacer, más que ser un poco más ecológicos, ¿no? Exacto, exacto. Ahí quería llegar un poco más de cuidar el medioambiente, de no contaminar tanto, no coger tanto el coche, ir andando o en trenecito, pero no contaminar tanto porque de verdad que al final nos lo vamos a cargar y hay que cuidarlo que tenemos un tesoro. Eso es. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un espacio muy interesante, muy bonito. La semana que viene ya nos traerás un par de comarcas, como has dicho, de Huesca y Teruel. Así que estamos deseando que llegue el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Que pases un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos unos minutitos a informativos y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Gracias.